Debido a que vecinos de colonias del poniente de la ciudad reportaran la salida de agua turbia y con arena, el Simas Torreón informó que se purgará la tubería de agua potable en el plan de Ayala, Vista Hermosa, Maclovio Herrera y La Rosita. Además se limpiarán el tanque de almacenamiento Nasas de donde se abastecen estas colonias y que a su vez es alimentado por dos pozos que estuvieron cerrados durante la reciente avenida del río Nasas. Pura agua purificada, mire para lavar los trastes, ¿cómo le hago para lavar los trastes? No podemos ni lavar la ropa blanca.